Si está en un drama, ¡es buenísimo! Una influencia marcada por el amor ¡Sí! ¿Mamá? ¡Mamá! ¿Dónde está Joseph? ¡Yo lo sé! ¡El hoy tuvo un ataque! ¡Lo estaba atendiendo y luego al darme la vuelta! ¡Joseph no estaba! Pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Tendrá la oportunidad de crecer junto a una nueva familia. Un drama marcado por la esperanza de un anhelado reencuentro. ¡Joseph! Abuela, ¿su almuerzo? Gracias, querido. Es así como un desafortunado incidente marcará la historia del humilde Joseph para siempre. Quizás estás hablando con Dios. Tal vez quiere darte una misión en la vida. Un don verdadero. Era un mundo lleno de amargura. ¡Oiga! Dije que se aleje. No se meta. Solo inténtelo. ¡No! 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 Ella encontrará esperanza en el amor. Podría ofrecerte trabajo aquí en mi clínica. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Eres nueva aquí? Apenas empecé aquí la semana pasada. Precisión y perfección. Si no puedes cumplir con esos dos estándares, tal vez te equivocaste de empresa. Lo he intentado desde el primer día que nos casamos, pero no siento ni un poco de amor por él, mamá. Nunca fui feliz con Shan. Solo le di dos hijos para tranquilizarlo y tener las cosas. Las cosas que yo tanto quería. ¡Tú no me gustas! ¿Crees que no entiendo? ¿Que quieres reemplazar a nuestra mamá? Dios sabe que estoy haciendo todo lo posible para acercarme a ellos. No le importas a mis hijos. Para ellos solo eres una aspirante a madrastra. Yo solo los protejo de gente malvada como tú. ¿Quién se quedará con el corazón de Shan? ¡Feliz Ramadán! ¡Feliz Ramadán! Este será el primer y último Ramadán que tendrá Alia durante su matrimonio. Alia durante su matrimonio Buenos días, mi amor. Buenos días. Es el primer día de ayuno. ¿Y qué tiene? ¿No puedo besarte? ¿Besarme? ¿Qué dices, que Allah te perdone? ¿Qué? ¿Perdonarme por qué? Dime, soy tu esposo. No está mal besarte, mi princesa. Que alguien me salve de este pecador. Más que pecador, un demonio. Oye. Vamos, desayuna conmigo, por favor. Hoy no voy a desayunarse. ¿No comerás? Ayunaré y no voy a salir. Eres extraña. Quieres hacer ayuno, pero no puedes besarme. Yo también pensaba en hacer ayuno. Digo, decidí que también ayunaré. ¿Vas a ayunar? Sí. Pero tengo dudas. ¿Cuáles dudas? Bien, princesa. Mamá siempre ayuna por quince días. Fajad por siete. Shazia por cuatro días. Y Nafisa y yo, nunca. En esta casa, solo mi papá hace el ayuno completo en el mes de Ramadán. Pero, esta vez pienso en hacerlo en lugar de él. Digo, ojalá pueda. Es que tú, ojalá. No se puede ayunar por el otro. Al igual que tampoco se puede rezar por nadie. Pero si haces el ayuno, mi tío tendrá esas bendiciones. Pero, ¿seré capaz de ayunar tanto? Le rezo a Allah para que te proteja de cualquier mal, Señor. Sé que Allah te dará fuerzas para hacer el ayuno y que podrás ser feliz. Amén. Espera. ¿Recuerdas las oraciones que aprendiste? Hoy aprenderás a rezar. Yo haré el serí mientras léelas. Sena, Abdullah. Abriste tu bocota y dijiste que harías ayunar. Pero, ¿sabes lo que es ayunar? No hagas el ridículo. Oye, ¿ya te aprendiste los rezos? ¿Ya terminaste? No, solo vine para saber cuándo dejarás de ayunar. En la noche. O sea, ¿te voy a comer en 15 horas? Claro. Deja de preocuparte, ¿sí? Y dime qué te preparo para el serí. Quiero pollo, arroz, pasta, pizza y un batido. Está bien. ¿Qué comerás tú? ¿Yo? Me comeré una ensalada y un vaso de leche. ¿Qué? ¿Piensas que eso te alcanzará para todo el día? Sí. Estás delgada. Si comes eso, te vas a desvanecer. Vamos. Prueba esto. Quería probarlo. Por cierto, su forma de cocinar es única. Me recuerda a Bhopal. ¡Sumur! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué abusas así, ah? Perdón, Alu, pero suelta mi oreja. Ahora dime, ¿quién es él? Él es tu esposo, yo lo sé. No solo eso. Él es mi mundo. Y él tiene todo el derecho a probar mi comida primero. Si lo entendiste, te suelto la oreja, tonto. Ah, yo te entendí. Feliz Ramadán, Subidubi. Igual, Zen. ¿Nos darías un momento para que podamos compartir? Agradeceríamos mucho que te vayas y así nos dejes solos. Sí. Zen, es hora del seri. ¿Vamos? Sí. Bien. Así que denle like, la campanita y suscríbanse al canal. No cuesta nada. Es gratis. 20K Toma. Shazia, ¿no debemos ayunar? Por supuesto, por... Es que allí hay mucha comida. Descuida, hay más. Pedí mucha comida. Ya regreso. No, espera. Shazia. Me refería a que de este plato puede comer una familia entera. Qué rara. ¡Tarán! Tú ya me conoces. No me gusta comer mucho en el seri. Me gusta comer algo que sea ligero. Sí, claro. Se nota. Fahad. Hola, Nafisa. Nafisa. A ella le gusta lo dulce. Toma. Prueba. Pero tú no haces ayuno. ¿Qué haces despierta a esta hora? Estamos por tener nuestro seri. ¿No? Mejor vete a dormir. Adiós. ¡Idiota! ¡Feliz Ramadán, Guzmán! Esta vez no podremos ayunar. Y no lo voy a hacer porque este mes de Ramadán haré algo, Guzmán. para ti sería un pecado. Pero yo lo veo como una obligación. Lo hago por Bopal. Y también por tu sobrina, Aria. Quiero sacarla de esta casa y de la vida de mi hijo. Ella quiso menospreciarme frente a todos ustedes. Así que la sacaré de aquí. Sé que lo voy a lograr muy pronto, Guzmán. Muy pronto. Apurarse no es bueno. Bismila. Hija, siempre despiertas temprano. Duerme. No, papi. Ya no tengo sueño. Ven. Hoy es el primer día de Ramadán. No digas mentiras. Mamá te daba la comida, ¿sí, no? Ten. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tome! Yo espero a que termines. ¡No estás comiendo! ¡Come! Bien, listo. ¡Gracias! ¡Felicidades! Hoy fue tu primer día de ayunos en Abdoulia. ¡Alá te ayuda. No, no, no. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo? Perdón por despertarte. Escribí una carta de agradecimiento para Alia. Ella me ha hecho muchos favores. El reloj se me cayó mientras la dejaba. Perdón, vuelve a dormir. Pero, por favor, dale esta tarjeta a Alia. Bien. Suerte para dormirte, Senabdula. Leerás esa carta y la deuda por mi libertad me estará saldada. ¿Quién sigue escribiendo cartas todavía? Por Alá, sigues durmiendo. El Ramadán no es dormir siempre. ¡Oye! Se supone que hagas tu día normal. Me siento muy débil. Se te pasará. Si piensas en eso, te dará más hambre, Sen. ¡Sí! Ve a la oficina. Si estás ocupado, el día se te hará mucho más rápido. ¡Levántate! ¿Acaso viste a mi tío dormir cuando ayunaba? ¿Lo viste quejándose? Vamos. ¡Arriba! Tienes razón. ¿Sabes? El Corán fue revelado al profeta el mes de Ramadán. Este mes tendrás éxito en tu trabajo, si lo haces con esmero. Vamos. Vístete para trabajar. Estaré un rato con mi tío. ¡Zuberte dejó una carta! ¡Salaam alecum tío! ¡Feliz Ramadán! Este año, el Ramadán tiene algo especial. Tu hijo este año tendrá el primer ayuno de su vida. Lo hace por ti. Lo que más extrañamos en este Ramadán es tu presencia. Como no tienes idea. Por verte bien una vez más, Zen haría lo que fuera. Yo también rezo por tu salud. Amén. Que Allah te llene de bendiciones. Los doctores, por su lado, también hacen todo lo que pueden. Yo también quisiera conseguir algún remedio. Y que así te recuperes pronto, tío. Zen y yo haremos todo lo que podamos para que puedas volver a estar bien. Tu sobrina favorita dice que tendré éxito en mi trabajo durante todo el mes. Y espero tenerlo. Por eso quiero cumplir tu sueño del hotel nuevo. Así que este mes, lo voy a terminar. Oh, olvidé decirte que Zuber dejó una carta para ti. ¿Una carta? Alá, también lo hacía de niño. Por cualquier cosa, escribía una carta. ¿Sabes con qué bromeábamos? Con que el correo de Bopal era mantenido por él. Siempre era una sorpresa. ¿Acaso no se te hace tarde ya? Descuida. Yo lo cuidaré. Adiós. ¿Leyó la carta? No. Pero le hice saber que es para Alia. Estoy seguro de que la leerá. No gasté tanto dinero en ti para que dejaras las cosas al azar. Yo no dejé nada al azar. Sé muy bien que Zen leerá la carta. Sé bien que cualquier error que cometa puede hacer que usted me arruine por completo la vida. Además, necesito la visa. Por eso hice el trabajo. Sólo usted sabe lo que va a pasar. Porque lo que hay en esa carta le pertenece sólo a usted. 20K. Saif, ¿dónde estás? Ven aquí ya. Alá, estoy ayunando. Pero tengo tanta hambre. Ay, mi garganta está seca como la arena. Saif, ¿vas a venir o quieres que te castigue? Alá, perdóname. Es que aún no estoy acostumbrada a ayunar. De verdad lo siento. ¿Puedo comerlo? Una carta para agradecer. Es justo lo que quería. Saif. Perdón, mamá. Voy tarde. Me alegra mucho. ¿Qué? Nada. Vamos, vamos. Vas tarde. Reina de Zen. Ya no puedo con el hambre. En serio me siento débil. ¿Lograré resistir hasta la noche? Hola, ¿cómo le va, señor Abdullah? Señor Yunyumbala, siéntese. Este es mi abogado, el señor Rehankan. Ya lo conocía. Entonces, ya es un trato hecho. Sentémonos ya. Señor Yunyumbala, recibí su correo. El proyecto es un hecho. Y ya le envié la cotización. También le enviamos todo, señor. Y soy un hombre de palabra. Aquí le tengo las dos hectáreas. Tenga el documento. Y si lo ve todo en orden, por favor. Fírmelo. Y confirme el contrato. ¿Qué tal? Espera. Señor Yunyumbala, ya le había dicho que hay una parte del terreno que está ocupada. No hay dos hectáreas, sino una y media. Pero trajo un documento para dos. No, señor Yunyumbala. Un contrato implica que no hay necesidad de litigio a futuro. El documento frente a usted no le muestran los detalles como son. No son dos hectáreas, sino una y media. Y si usted firma ese contrato, va a pagar más de la cuenta. Bueno, señor. No es más que un pequeño detalle. En este negocio eso no importa. No, señor Yunyumbala. No es así. Es mi cliente. Y trabajo para usted. Así que es mi responsabilidad no dejar que otros lo engañen. También es mi responsabilidad no dejar que usted engañe a nadie. Ya que usted pagó por mí, no puedo deshonrar mi profesión. Señor Yunyumbala, no firmaré este contrato. Váyase. Me hiciste perder dinero. Me voy. Siempre encuentro abogados como tú. Abogados que no hacen más que arruinarlo todo. Te di una oportunidad para ganar dinero. Muchos millones. Ahora serás cero. Eres solo un traidor. Gracias, señor Khan. Me salvó de un mal contrato hoy. No solo a usted. También me salvé. Alia me habló de los mensajeros de Alá. Y hoy acabo de conocer a uno. Lo invito al primer Iftar con nosotros. Gracias por su invitación, señor. Pero hay que tener el primer Iftar con la familia. Tiene razón. Pero tiene que visitar mi casa. Papá estará feliz de verlo. Está bien. ¿Qué pasó con la carta? ¿Por qué no hubo reacción? Ni de algo. Ni de sed. ¿Subu? ¿Qué haces ahí? Entra ya. ¿Qué sucede? Te envié una carta para darte gracias, pero no respondiste nada. Tendría que recibirla. Zen también me lo dijo. Pero, mira. Limpié la habitación y no encontré tu carta. La puse a la vista. ¿Por qué no la buscas? Te ayudaré. Revisaste bien, ¿no? Sí, claro. Mira. No está por aquí. Si ninguno la tiene, ¿dónde está la carta? Dale esta carta a Sara para agradecerle por romper mi diente. ¿Quieres que te rompa otro? No, no. Adiós. ¡Vaya una carta! ¿De quién es? Este es el niño al que Sara le rompió un diente. ¿De Zahid? Déjame ver qué le escribió. ¿O romperle el diente? Vamos a ver. Alu, gracias. Me ayudaste mucho en el caso de nuestro tío cuando nadie más lo hizo. Pero, ¿sabes qué? Siempre estuve seguro de que tú me apoyarías. No importa qué. Porque tenemos una relación desde hace tanto y es por siempre. Si lo dijera frente a otros, ¿qué pensarían ellos? Alu, me conoces desde niño. Así que también sabes que... que no tengo ninguna razón para hacerle eso a nuestro tío. Estaré destrozado si no me apoyas. Por eso describo lo que siento. Pero... Basta con que ambos sepamos la verdad. Actuaremos normal frente a todos. Solo... deshazte de esto cuando lo leas. No quiero que... otro lea esta carta. En especial Zen y la tía. Te amo, Alu. Yo pagaré la fianza. Por culpa de su responsabilidad, supuso estará preso hasta el 15 de julio. ¿Aliacena Abdullah? ¿Aliacena? 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 No, amigo. El Ramadán en Bumbay no es tan divertido como en Bobal. ¿Recuerdas lo que hacía con Nalia? Pasábamos toda la noche juntos. Claro, bueno, hablaremos después. Nos vemos. Me llamaron de Bobal. Lo escuché. Pero, ¿de qué hablabas? ¿En el mes de Ramadán, qué hacían Nalia y tú solos toda la noche? No era nada. Bueno, estaba hablando de cuando celebrábamos en Bobal. Era muy divertido. Todos los primos se reunían por el Iftar. Y luego de que los demás se fueran, me quedaba solo con Nalia. Era estupendo. Muy divertido. Siempre estábamos juntos. Y recuerdo que solíamos ser totalmente inseparables. No había secretos. Era una obsesión. Y Nalia solía tomarme de la mano mientras caminábamos. No me soltaba. Mucha gente pensaba que en realidad ella era mi novia. Disfrutamos mucho. Pero esa época en Bobal ya no va a volar. Fue la más divertida. Y también te alaba de las orejas. ¿Verdad? Como cuando fueron al puesto de Kulfi. Todos estaban riendo. Alia me contó todo. Todo lo que ustedes hacían cuando estaban en Bobal. Y el hecho de que son amigos porque ella no tenía otro primo de su edad. Es la razón por la que solía pasar tiempo contigo. Pero hoy... Alia va a estar con la persona con la que siempre ha querido estar. Su príncipe azul. Y el nombre de ese príncipe es Sen Abdullah. Iremos al Mohammed Ali Rod por nuestro primer iftar. ¿Nos vamos? Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos al Minara Masjid. Probaré el famoso firmilla levit y el imán shardat. Nunca habías estado aquí. Pero ¿cómo sabes tanto? Porque investigué. Yo sabía que mi esposo no iba a saber nada sobre este lugar. Señor, salam aleikum. Aleikum salam. Sí, dígame. ¿Sabe dónde está el Minara Masjid? Por allá. Gracias. No me perderé. Tal vez tú no, pero yo sí. No sueltes mi mano. ¿Estás bien? Sí. Escúchenme bien. Hay mucha gente, así que no me suelten la mano. Papi, no tengas miedo. Nadie va a secuestrarte. Ja, 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 ja. Muy graciosa. Imaginemos que alguien me secuestra de verdad. ¿Quién me rescatará? Yo le daré un puñetazo en la cara. Eres muy buena en eso. Y yo lo voy a detener con mi espada. ¿Con una espada? Sí. Pero para eso debes comer. Te dará energía. Me voy a comer un pollo entero. Yo también. ¿Ah, sí? Veamos. Papi, ¿puedo oler kebab por ahí? ¿Quieres kebab? Ajá. ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Compremos! Por aquí, por aquí, por aquí. Señor, compre un gorro. No, gracias. Nada más vamos a ver la mezquita desde afuera. Señor, estamos en Ramadán. ¡Cómprelo! Son 50 rupias. No, gracias. ¡Cómpralos en! ¡Cómprelo! Le quedará muy bien. Se lo juro por su esposa. Que Allah los mantenga juntos. Si es para nosotros, tendré que hacerlo. Dame. Tenga. Mira este. Espera. Creo que este me gusta. ¡Opa! ¡Opa! Ya vio. Aprobado. Ey, señor. Queremos tres. Tres, por favor. Y con esa salsa verde. Salsa verde, por favor. Papi, no quiero que sea picante. Ah, señor, que sea menos picante. ¿Tienes algo de dinero? No. Hijo, ¿quieres esa espada? Bien, yo te la pagaré, ¿eh? Yo quiero ver cómo se hace kebab. Bien, ven. Yo tengo una más grande que esta. ¿La quieres? Sí. Ven conmigo. ¿Dónde? Cerca. Muy cerca de aquí. Tu papá estará feliz cuando la vea. ¡Ventejah! 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 Y ahí está el kebab. Deme. Toma. ¿Kabil? ¿Y Kabil? No lo sé, papi. Oiga. Señor, ¿vió al niño que estaba aquí conmigo? ¿Dónde está? Déjalo. Volveremos. Quiero comprar pulseras. Vamos. ¿Vas a comprar estas? Claro. ¿Qué tienen? Son pulseras baratas. El precio no importa, señor. Lo importante es que tú me las comprarás. Y en nuestro primer índice juntos, justo aquí. En Mohamed Ali Road. ¿Sabes lo importante que es para mí? Nadie en el mundo puede comprarme eso. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Podúsá. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Papá, bájeme! Te estoy llevando hasta donde está tu papá. Alia, ya regreso. ¡Jabir! ¡Jabir! Oiga, señor, ¿vió a un niño con curta azul y kufi blanco? No, no, señor. ¡Jabir! ¡Quiero ir con mi papi, señor! ¡Bájeme! Sara, te dije que no te alejaras. ¡Jabir! ¡Jabir! Ya, bájeme, por favor. Quiero irme. Quiero ir con mi papi, señor. ¡Bájeme! 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 Gracias por ver el video.